Gracias por ver el video. Es la nutrición. Vamos a hablar sobre la nutrición y sobre el buen comer. Para ese efecto, tenemos de invitar el día de hoy a la licenciada Estefania Quintana Landeros. Ella es licenciada en nutrición y gastronomía, avalada por la Universidad La Salle, certificada en Health Coach del Institute for Integrate Nutrition. Tiene una maestría en gestión directiva en salud por parte de la UVM. Licenciada, buenas tardes. ¿Cómo está? Muy bien. ¿Y usted? Primero que nada, agradecerte tu visita y el que vengas a la invitación que te hicimos. Y segundo, pues, aprovechar tus conocimientos para hablar de la nutrición. ¿Verdad? Y vamos empezando con el tema. ¿Qué te parece? Primero que nada, ¿qué es la nutrición, licenciada? Bueno, la nutrición es la ingesta de los alimentos relacionados con las necesidades dietéticas que tenemos. Cada organismo es diferente, cada ser humano es diferente, por lo tanto tenemos diferentes necesidades nutricias. Es importante mencionar que el objetivo de la nutrición es también, como muchas profesiones de la salud, mejorar la calidad de vida. Una buena nutrición no solo cuenta con la alimentación saludable, sino también acompañada del ejercicio diario. Muy bien, licenciada. Ahora, es importante saber, ¿verdad?, que, como lo mencionaste, ¿la nutrición es igual para todos? No, definitivamente no. Cada quien tiene diferentes necesidades nutricias, ya que tenemos diferentes faturas, diferente peso, diferentes actividades físicas. Diferente género, cambios fisiológicos, podemos tener que haber pasado por interrupción. Perdón, hay un pequeño problema técnico, creo que no se está escuchando tu micrófono. Vamos a cambiarlo. Producción, por favor, si es tan amable. Muy bien. Sí. ¿Sí se escucha ese? ¿Sí se escucha? Perdón, licenciada, adelante, continúa. Sí, claro que sí. Entonces, estamos diciendo que cada persona tiene necesidades diferentes de nutrientes. Nutrientes. Muy bien. También, cuando hay intervenciones quirúrgicas, también se tiene un diferente requerimiento de nutrientes. Cuando tenemos padecimientos, tenemos que restringir algunos tipos de nutrientes. Muy bien. También, los cambios fisiológicos, como por ejemplo, podría ser el embarazo, la lactancia, también necesita, tiene un requerimiento diferente de nutrientes. Obvio, ahorita mencionaste algo, cuando la persona está convalesciente de una cirugía, ¿verdad? Pues, obviamente, ahí, posterior a días a la cirugía, pues, la alimentación es parenteral, lo que le llamamos todo en medicina, o sea, vía intravenosa. Y, obviamente, no van todos los nutrientes. De hecho, pues, cuando se opera una gente baja de peso, yo me imagino que precisamente por eso. Porque no está obteniendo todos los nutrientes que son necesarios para tal efecto. Así es, doctora. Y bien, doctora, actualmente en México y en el mundo, pero sobre todo en Chihuahua, pues, hablamos de un tema, de una pandemia bien importante, la obesidad. Creo que tenemos México en primer lugar, desgraciadamente, en obesidad en niños. Háblenos de la obesidad, doctora, licenciada, perdón. Sí. La obesidad no es más que el exceso de, el acúmulo de la grasa en el cuerpo. Un cúmulo anormal que este puede ser perjudicial para la salud. Bien. Tenemos el índice de masa corporal. El índice de masa corporal es el peso, son en kilogramos, sobre los metros al cuadrado. La estatura al cuadrado. A ver, vamos a hacer un paréntesis para que entienda a nuestro apreciable público. Sí. Quiere decir que si usted mide 1.50, multiplique 1.50 por 1.50. Y si pesa 70 kilos o 60, lo va a dividir entre ese resultado. Y ahí sacamos el índice de masa corporal. En este caso, un índice de masa corporal para que una persona, digamos, que esté en el peso ideal, ¿cuál sería, licenciada? Tiene que ser de 20. Sí. A 25. Ok. A partir de 25 ya se hace la categoría como sobrepeso. Bien. De 25 a 30 es sobrepeso. Bueno, 29.9. Muy bien. Ya a partir del 30 ya se clasifica como obesidad tipo 1. Muy bien. Y obesidad media, que es de 35 a 39. Sí. Y obesidad mórbida, que es mayor o igual a 40. Muy bien. Sí, la obesidad mórbida se denomina mórbida porque es una obesidad que va a causar una enfermedad a la persona, en este caso al paciente. Si estamos hablando de una persona que mide 1.70, pero su peso ronda entre los 140 a 150 kilos, pues ese mismo peso, esa misma grasa, pues va a provocar muchos problemas. Entre ellos, pues lo principal, lo que hemos platicado en otros programas anteriores, la resistencia a la glucosa, la diabetes, síndrome metabólico, esto, pues el corazón. Al tener una masa corporal, un índice de masa corporal mucho más elevado, pues va a trabajar mucho más, quizá el doble o el triple, lo que va a ocasionar que el corazón crezca. Y si no se trata a tiempo, pues increíblemente, pues va a ocurrir una insuficiencia cardíaca, simplemente nada más por no cuidar su peso y su nutrición. ¿Verdad? Eso es bien importante. Ya mencionaste los grados de obesidad. Ahora, hay un tema importante que, pues en pláticas anteriores, sabemos que hay algunos conceptos en nutrición que cambian o son diferentes. En este caso, la pirámide nutricional. ¿Qué nos puedes hablar de la pirámide nutricional? Bueno, actualmente la pirámide nutricional ya es algo del pasado. Bien. Porque en la pirámide nutricional teníamos los cereales como base de nuestra alimentación. Muy bien. Ahora cambió. Ahora se llama el plato del buen comer. El plato del buen comer se divide en la mitad del plato, debe ser de frutas y vegetales. Un cuarto de cereales y el otro cuarto debe ser de proteínas. También es importante incluir los lácteos como coadyuvante de la dieta, para que estos nos ayuden a hacer una buena digestión. Muy bien. Vamos a hablar ahora de los horarios correctos de las comidas. Tenemos que dividir en cinco partes nuestras comidas. Uno sería el desayuno, la colación de la mañana, la comida y la colación de la noche y la cena. Bueno, esto porque es así, porque nos va a ayudar a digerir mejor. Va a hacer que nuestro metabolismo aumente y va a hacer que no tengamos bajos niveles de azúcar. Por lo tanto, evitamos que nos pueda doler la cabeza o que tengamos un bajón de glucosa en sangre que pueda provocarnos una diabetes tipo 2. O sea, vas a evitar que haya un desbalance metabólico conforme a una nutrición adecuada. Quiero entender esa situación. Sí. Y muchas veces, pues, obviamente yo me he encontrado con pacientes, ¿verdad?, que llegan al consultorio y me dicen, dicen, bueno, oiga, pues el nutriólogo, esto, el otro. Uno como médico lo dice, ¿verdad?, y ahorita a lo mejor tú me puedas ayudar un poquito más en dilucidar esta situación. Mis pacientes diabéticos, hipertensos, con obesidad, les digo que hagan, dividan sus comidas en quintos o en sextos, ¿verdad?, que coman cinco veces al día o sextos. Y dicen, oiga, doctor, no, le dije, no, no quiero, no quiero que coma de más, que coma lo mismo, simplemente dividan sus comidas. Porque muchas veces me dicen, es que nomás come una sola vez al día por cuestiones de trabajo, por cuestiones de horario, por cuestiones de que tienen que viajar, ¿verdad? Entonces, eso todo es malo y de alguna manera le echan la culpa al estilo de vida que llevan para no llevar una buena nutrición. Bueno, en este aspecto, pues aquí lo que se me ocurriría preguntar, primero lo que te comenté, dividir las comidas en quintos o en sextos, y los horarios correctos de la comida. Los horarios correctos de la comida son de esta manera. No debe de pasar más de una hora en que nos levantamos cuando tenemos nuestra primera ingesta de alimentos. Entre cada tiempo de comida, como bien lo mencionamos ahorita, que es el desayuno, la colación de la mañana, la comida, la colación de la tarde y la cena, debe haber un intervalo de tres horas como máximo entre cada periodo de tiempo de comida. O sea, cada tres horas comer o... Sí. Porque regularmente lo que yo tengo entendible, porque mucha gente, personas ignoran, el periodo más largo de ayuno es en la noche, lo que es de la cena al desayuno, ¿verdad? Entonces, tengo entendido, ¿verdad? Que se debe de cenar bien y desayunar bien, pero que antes de cenar, ¿cuánto tiempo antes de dormir para que sea una buena cena y se pueda digerir y no nos dé problemas posteriormente? Bueno, antes de dormirnos es importante primero el cenar ligero, por ejemplo, la proteína animal dura hasta cuatro horas en digerirse. Entonces, si tenemos una ingesta de proteína animal en la noche, podremos batallar para dormir y esto nos va a causar indigestión. Nos va a causar malestar en el estómago, desadez. Entonces, sí tenemos que escoger un horario en el que puedan por lo menos pasar dos horas antes de que nos durmamos. Nos vayamos a dormir. O sea, ¿qué quiere decir? Que si yo me duermo diez de la noche, debo de cenar como entre siete ocho de la noche. ¿Es correcto? Muy bien. Ahora bien, licenciada, sabemos que hay productos, sabemos que hay inclusive clínicos o médicos, ¿verdad? En los cuales nos prometen bajar de peso rápidamente, nos prometen que vamos a llegar a un peso ideal rápidamente y nos prometen muchas cosas. Pero tengo entendido que la Organización Mundial de la Salud, en alguno de sus capítulos, menciona que la persona no debe de rebasar de seis a ocho kilos, bajarlos en un año. Yo, pues sí coincido con eso, pero como tú dices, o sea, va a depender del metabolismo y de la persona, porque obviamente si la persona tiene un peso, una obesidad mórbida, pues va a bajar mucho más, ¿verdad? Pero, ¿qué nos puedes tú decir al respecto sobre ese tema? ¿Cuánto es lo que podría bajar una persona, si no al año, al mes, a la semana? ¿Cuánto es lo lógico? Al mes, uno puede disminuir su peso, apropiadamente, con solamente dieta, uno, un kilo a unos, uno 500. Pero, esto no, se debe llevar una dieta aparte del ejercicio, aunado al ejercicio. Una dieta bien, bien hecha, con ejercicio puede ser entre dos kilos a dos y medio por mes. ¿Dos a dos y medio por mes? Por mes. Que traducidos al año, estamos hablando de 24 kilos. 12, ¿verdad? Ok, perfecto. Aproximadamente. Aproximadamente. Cuéntame, doctora, ¿qué opinas de la cirugía bariátrica? Digo, perdón licenciada, estoy con doctora porque mil perdones también para mi apreciable público. La cirugía bariátrica, ¿qué me puedes comentar con ella? Bueno, como todo procedimiento quirúrgico, se debe evaluar a la persona si es candidato o no. En este caso, se hace una evaluación si la persona padece obesidad mórbida. Ya lo habíamos comentado anteriormente, que es un IMC mayor a 40. Y esto, si ha fracasado en dietas por varias ocasiones, pues la obesidad mórbida significa que puede morir si no lleva una nutrición adecuada y un ejercicio adecuado. Entonces, si es necesario, yo lo vería como el último recurso, porque cuando se hace la cirugía bariátrica hay una restricción de nutrientes, una mala absorción. Y esto nos lleva a deficiencias importantes en nuestro organismo. Entonces, yo sugiriría que sea como última opción o último recurso. Y que de hacerse una cirugía bariátrica que esté totalmente orientada con un nutriólogo para sus necesidades nutricias. Claro, porque realmente, como dijimos hace un momento, ya la obesidad mórbida estamos poniendo en riesgo no solamente la salud del paciente, sino la vida. Y yo creo que si está en riesgo la vida, pues la cirugía bariátrica sí estaría indicada en ese tipo de pacientes. Igual, yo me acuerdo que hace años hubo un auge en ciertos consultorios que veías a una persona y bajaba de peso. Y para que el teleauditorio me comprenda, lo que hacían era una tirotoxicosis, que quiere decir, le pegaban a la glándula tiroides. ¿Sí? Con picolinato de cromo, etcétera, etcétera, ¿verdad? Entonces, eso hacía que el paciente bajara de peso, o sea, le producía una tirotoxicosis química o medicamentosa. De tal manera que la persona bajaba 10 kilos en una semana, en dos semanas. Con hipertiroidismo. Le provocaban un hipertiroidismo. Entonces, una tirotoxicosis prácticamente. Entonces, bajo esa circunstancia, pues ella, las veían las amigas y, oh, bajaste de peso. Sí, pero traía taquicardia, no se sentía bien, no dormía bien, la piel se sentía. Pero eso, eso no lo veía porque ella lo veía reflejado en su figura, ¿verdad? Que a veces, sobre todo, pues a todos, tanto mujeres como hombres, pues nuestro peso nos gustaría, nos gustaría vernos bien. A veces, obviamente, también el metambulismo después de los 40 años, pues va disminuyendo. Y eso también ocasiona que trabajemos un poquito más en el aspecto del ejercicio. Y por dar un ejemplo a nuestro amable teleauditorio, doctora, y disculpándote la pregunta, por ejemplo, ¿tú cuánto pesas, cuánto mides y cuánto es tu índice de masa corporal? Bueno. Para que se den una idea, ¿verdad? Porque si estamos hablando de 40, 25, yo para mí sería lo, para que te vieran, digo, yo sé que estás en un peso excelente. Gracias, doctor. Mi índice de masa corporal anda aproximadamente como 21, 22, estoy en peso normal. ¿Cuánto mides? Mido 1,68. ¿Y pesas? Y peso 61,5 kilos. O sea, para que se den cuenta, o sea, y obviamente esa es una, una índice de masa corporal, una persona que está en el régimen adecuado, en el régimen excelente para una vida muy sana, ¿verdad? O sea, obviamente la doctora, pues yo creo que aparte de su carrera, pues se aplica y es buena para comer sus alimentos sanamente. Hablamos sobre las prácticas de higiene en la cocina. ¿Qué me puedes decir al respecto? Claro, las prácticas de higiene en la cocina es importante saber que necesitamos llevar un control de todos los alimentos que están dentro y fuera del refrigerador. Llevar un control de almacén, poner, etiquetar cada lata y procurar consumir la que está próxima a caducar, para no aprovecharla y que no nos pueda causar un riesgo a la salud, no dejar pasar. También es importante el lavado de manos antes de preparar los alimentos, el correcto, la correcta vestimenta a la hora de preparar los alimentos, que tengamos el cabello recogido, algo que nos proteja a nuestra persona para el aceite. Sí. Que no haya contaminación cruzada, ¿qué es esto? Que utilicemos los alimentos de que con el mismo cuchillo que cortamos una verdura, podemos cortar una fruta porque son distintos y puede haber una... Contaminación, o sea, eso es bien interesante, o sea, ¿qué quiere decir que tengas un cuchillo especial para verduras, para frutas, para carne? De hecho, hay un código de colores en el cual se maneja que la tabla de picar para la carne debe ser roja. ¿La tabla de picar? La tabla de picar debe ser roja para la azul, para todos los mariscos. Sí. La blanca para los panes y queso. Ah, caray, esa no me la sabía. ¿Eso en qué influye? Eso en qué influye que no podamos nosotros evitar la contaminación cruzada. ¿De veras? O sea, ¿eso en qué afecta? ¿En que los nutrientes no se van a hacer por partes iguales? Tienen microorganismos diferentes, por lo tanto, sí puede haber una contaminación si cruzamos, sobre todo la comida, los alimentos crudos con los cocidos. Con los cocidos. Puede haber un... ¿Y para el pescado? ¿Igual en la tabla de la carne? No, para los mariscos y pescados hay un... El código de color es azul. Es azul, perfecto. Ahora bien, hablaste de aceites. Actualmente hay productos de cocina, y yo soy fanático de ellos, aunque no lo creas, de los famosos sartenes que no necesitan el aceite. ¿Qué nos puedes decir el aceite? Yo, por ejemplo, yo el aceite de oliva lo utilizo mucho porque tengo problemas con mis triglicéridos. ¿Tú qué me puedes decir al respecto? ¿Estoy bien? ¿Estoy mal? ¿Es bueno usar ese tipo de sartenes que no necesitan el aceite para cocinar? No sé. ¿Qué me puedes decir al respecto? Sí, el aceite debe ser como el aceite de oliva, que no es grasa saturada. La grasa saturada son todas las que provienen de los animales. Bien. Y pueden provocarnos problemas con cardiovasculares o ya sea de triglicéridos altos o colesterol alto. Sobre todo el de alta densidad, baja densidad, todo eso, ¿verdad? El de baja densidad. El de baja densidad, de hecho, para que mi amable teleauditorio lo entienda, los lípidos, que en este caso trae el colesterol y triglicéridos, hablando del colesterol, se divide en tres tipos de colesterol. Bueno, se puede abrir más, pero para que me entienda más rápidamente, tres tipos de colesterol, colesterol total, colesterol alto y colesterol, digo, perdón, colesterol de baja densidad y colesterol de alta densidad. El de alta densidad siempre debe ser mayor que el de baja densidad, pero en la mayoría de nosotros, obviamente, el de baja densidad es el que siempre está predominando y ese es nuestro problema y nuestro talón de Aquiles. Esto es muy fácil haciéndose un examen de laboratorio que se llama perfil de lípidos y ahí nos sacan todos los perfiles de lípidos hasta los índices del mismo. Bueno, este sería una cuestión. Una pregunta que me surgió porque, aunque no lo creas, a mí me gusta ir al supermercado y a comprar a veces con mi familia. Entonces, yo he visto muchas veces en muchos productos y no solamente en supermercado, sodas, pasteles o alimentos que vienen especificadas calorías en los mismos. Pero a veces yo me pregunto, ¿será verdad que sean esas calorías? ¿Tú qué me puedes orientar sobre esa situación? Bueno, como en todo, ahí puede haber errores humanos. Claro. Entonces, puede no tener las calorías exactamente como nos describe ahí o puede haber modificaciones a conveniencia del producto, de los alimentos. Aunque esto está mal porque se supone que nos prometen y nos informan para nuestra salud qué es lo que contiene cada producto. Los productos, hay que tener cuidado, los productos industrializados, tres sustancias que pueden ser dañinas en exceso para nuestra salud, que lo tienen la mayoría de los productos industrializados. Que es el sodio, que es el sodio, la sal, prácticamente la sal, las grasas saturadas o trans y el azúcar. Muy bien. En este caso, tendríamos que valorar esos productos y la cantidad de ellos y las calorías que producen. Por ejemplo, si yo, a ver si me entiendo y a lo mejor yo en una forma un poquito burda, digo, bueno, este, y ahorita te voy a explicar por qué lo digo. Ah, me voy a tomar este pastelito que tiene 300 calorías. Pero me voy a una bicicleta estática donde me mide la velocidad, el pedaleo y me mide las calorías. Dije, voy a hacer 500 calorías. O sea, ya ese pastelito, ya lo rebasé. ¿Estoy bien? ¿Estoy mal? ¿O es correcto? ¿O estoy haciendo trampa? Efectivamente, si usted consume 300 calorías del pastel y hace 500, puede... Quemo 500, o sea, en la bicicleta estática. Si usted quema 500, usted quema más de lo que consumió de pastel. Bien. Entonces, debe de haber un equilibrio entre el consumo... Sí. ...y el ejercicio. Perfecto. Debemos de cuidar más. Es más importante cuidar lo que comemos. El ejercicio debe de ser diario. Bien. Mínimo como 30 minutos al día. Muy bien. Pero la elección de lo que comemos va a ser la diferencia de cómo nos sintamos en el día y cómo tengamos rendimiento para ese ejercicio que estamos haciendo. Para los deportistas es muy importante que tengamos... Sepamos bien los alimentos que debemos de consumir. Y... En general, para todos es muy importante los alimentos más que el ejercicio. Y es importante porque, pues, si estamos hablando ahorita que mencionaste de deportistas de alto rendimiento, traen su equipo, dentro de su equipo traen un nutriólogo personalizado para que le den una dieta personalizada. Y a lo que me comentaba es a lo siguiente. Por ejemplo, en Estados Unidos, si no es que la gran mayoría o muchos niños tienen una situación, ellos tienen su bomba de infusión de insulina. ¿Qué quiere decir? Que ellos no se inyectan la insulina, traen su bomba de infusión de insulina. Y son tan inteligentes que agarran y ven un pastelito, un gancito, y dicen, tienen tantas calorías. Y ya saben sacar sus gráficas y sus porcentajes. Y dicen, ah, pues, me voy a comer un pastelito de tantas calorías, tanta glucosa, pues, le voy a meter 60 unidades de insulina. A tal grado que hay pacientes en Estados Unidos que llegan a aplicar hasta 500, 600 unidades de insulina. Pero, ¿qué pasa? ¿En qué se traduce? Que son niños de 12, 13 años que pesan más de 100 kilos. O sea, se va... Por eso te comentaba, porque en ese aspecto, pues, obviamente, se va a traducir... Claro, el exceso de peso tiene, conlleva todo tipo de enfermedades. O sea, si alguien padece obesidad, puede padecer después. Si no, a corto plazo, a largo plazo puede padecer hiper... Hiperlipidemia, todas las hiperas vidas y por haber, ¿no? Sí, presión alta, diabetes, todo ese tipo de enfermedades. Entonces, es cuestión de hábitos. Uno decide qué tan saludable puede estar. Se define con el ejercicio y con la dieta saludable. Muy bien. También el nivel de estrés tiene muchísimo que ver. Si una persona está estresada, puede consumir más de los alimentos debidos. Y esto, ¿qué genera? Que haya un aumento de peso considerable. O sea, aquí lo que trato de entender es, así como hay personas con estrés que fuman, que toman, también comen, ¿no? Las clases están con sus papitas, ¿no? Y una tras otra, ya que no puedes comer solo una. Y de eso también me gustaría que hablaras, porque dicen que tienen cierta sustancia que hace que no... Como una droga, o sea, que la estés... Sí, el principal causante de la adicción es el macronutriente llamado carbohidrato. Muy bien. Los carbohidratos son adictivos porque hay carbohidratos simples que son clasificados como el azúcar y las frutas. Y estos, por ejemplo, las harinas refinadas, que serían, por ejemplo, el pan blanco. Bien. Que estas nos dan una energía rápida. Los carbohidratos se empiezan a digerir desde la boca. Bien. Y esto nos crea un rápido incremento de glucosa en sangre, pero también nos da un pique. Sí. Y esto nos genera ansiedad por los carbohidratos. O sea, actúa rápido, se va rápido y lo que queda es una ansiedad, como dijiste, o sea, como lo que yo dije, una droga. O sea, te crea esa sensación de bienestar en cuanto lo estás comiendo y al final, pues obviamente, que esa saciedad, esa insatisfacción que te produce volver a consumir nuevamente. ¿Estoy en lo correcto? Sí. Por ejemplo, el azúcar la asocian mucho con una droga. Sí. Porque es impresionante la adicción que genera. Por eso tenemos que tomar en cuenta la nutrición de los niños. Bien. Evitar todos los jugos industrializados mejor natural, o sea, hacer todo natural porque los jugos industrializados tienen un importante añadido de azúcar. Y esto nos genera adicción y pues es demasiado malo para la salud. Tenemos la obesidad infantil en primer lugar. Primer lugar. Desgraciadamente. En algo tenemos que decir, pero en lo malo. Obesidad infantil. Bueno, Estefi, si me lo permites, vamos a ir a unos cortos comerciales y regresamos en un momento más. ¡Gracias! 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 Regresamos, amable, querido teleauditorio. Y si me lo permite, licenciada, vamos, tengo una, pues, con el amable teleauditorio que nos manda preguntas y vamos a comenzar. ¿Me lo permites, por favor? Aura García desde el DF y Martín Sánchez y Sandy Tehuizil desde Cholula, Puebla. Saludos, muy amable. Gracias, Sandra y Aura, que no se pierden. Y Martín, que son asidos cada semana, ver el programa. Dice que, este, Diego Alemán desde Carranza, Veracruz. Susana Valerio. Marta Hernández, que nos está viendo siempre. Gracias. Francisco Armendariz, nos está viendo. Nora Dolores González. Noé Corral, un saludo, Noé. Helen Rangel desde Coatzacoalcos, Veracruz. Un saludo también, que nos ve semana con semana. Jesús Rivera Domínguez. Dice, gracias, Martín, para nosotros los gorditos. Mabel Pérez. Saludos también, Mabel, que nos sigue. Dice, Mabel tiene una pregunta. Buenas noches, ¿cree conveniente el uso de suplementos, como es la proteína del suero, al practicar algún deporte? Bueno, necesaria, necesaria no es. O sea, podemos, si no tenemos alguna fuente importante alimenticia de proteína, podemos recurrir al suero. Pero no es necesaria. Los alimentos mismos nos dan las proteínas que necesitamos. Y a menos de que se quiera formar músculo. Que hay veces que fisioculturistas quieren formar músculo y de esta manera. Pero hay un porcentaje de proteína diaria que se debe consumir específico para las mujeres y para los hombres. Entonces, debemos de checar eso. Si queremos aumentar la masa muscular, es incrementar el ejercicio y también el porcentaje de proteínas. En mi página de Facebook, ahí puse el porcentaje adecuado de proteínas de mujeres y de hombres. Ok. También Mabel Pérez nos pregunta, ¿qué tipo de proteínas naturales podría usted recomendar? Ah, bueno, al practicar un deporte, ya la dijimos, la volví a repetir, perdón. Rocío Muñoz desde Aguascalientes nos saluda. Aarón Peralta desde Tijuana también nos está saludando y nos ve. Alonso Chávez que nos ve semana con semana. Noé Cisneros desde Veracruz, Veracruz, que también nos ve semana con semana. Hélder también nos está viendo. Aquí Rocío Muñoz nos pregunta, dice, ¿eso de bajar de peso rápidamente es correcto? A mí me pasa, bajé 12 kilogramos en un año y luego los recuperé en dos meses. El que le decimos el efecto de rebote. El efecto de rebote no es más que cuando hay una dieta repentina, que bajas, por ejemplo, que las dietas milagro, que prometen bajar 10 kilos en un mes. Entonces, esto lo que ocasiona es una descompensación. Cuando tenemos una descompensación, hace que nos falten los nutrientes. ¿Y qué dice el cuerpo? Bueno, o sea, si no me estás alimentando, pues tengo que agarrar energía y acumularla como de lugar. Entonces, es cuando tenemos el efecto rebote. Muy bien. Miriam Márquez, también desde Tijuana, nos manda saludar. Diego Alemán, desde Estados Unidos y desde Juchitán, de Zaragoza, de Oaxaca. Ernestina Aguilar, desde Mérida, Yucatán, nos manda saludar. Luis Armando Ricardes, Alicia Flores. Y muchos saludos, muchas preguntas. Pregunta aquí Rocío Muñoz, desde Aguascalientes. El código de colores en las tablas de picar es muy importante porque hacen que las personas se intoxiquen. Por ejemplo, faltó indicar la de color amarillo que se utiliza para picar el pollo, que cumpla con el programa HCCP o bien CCP, Critical Control Pint con el NSF. Sí, claro. Omití el detalle del color amarillo, importantísimo también. Muy bien. Adelante. Son de las carnes blancas, que no sean mariscos ni pescados, pero es importantísimo llevar prácticas de higiene a la cocina. Fíjate que me interesó eso. De todos los productos y de las tablas de picar, bueno, de colores de picar los alimentos, ¿cuál sería la que más cuidados hay que tener por el grado o el tiempo que se descompone en su alimento? Ah, importantísimo, ahora que lo mencionas, en este tiempo de verano es importante no dejar los alimentos mucho tiempo al aire libre. Por ejemplo, las ensaladas, las salsas, el pollo, que se deja mucho tiempo al aire libre nos puede causar un malestar estomacal, causándonos una, pues, la reproducción de las bacterias es rapidísima y en un día podemos tener efectos muy... Muy adversos. Muy adversos. Un clostridium, un... Sí, y eso, pues, es importante para la salud. Dice aquí Benavides T. Yanderi. Hola, muy buenas noches. Soy estudiante de la licenciatura en nutrición. Me encantaría saber cómo trabaja con sus pacientes cuando hace su cálculo dietético y saca las kilocalorías totales, contando la actividad física y, pues, ya no me dejó, ya no puso más. Yo creo que eso ya sería un poquito más complicado, no sé si quieras comentar al... Bueno, pues, sí es, se toma obviamente el peso, la estatura, la edad, la actividad física y eso es algo de un cálculo nutriológico que lo debemos de saber, que aplicamos la Harris y Benedict, aunque hay otras fórmulas que nos enseñan en la licenciatura en nutrición. Saludos a todas las personas que están estudiando la bonita profesión de la licenciatura en nutrición. De hecho, nos habla una licenciatura nutrióloga amiga mía, Marina Ozuna, que también es nutrióloga. Nos manda a saludar Yuri López, Miguel Benavides, Maxel Pérez, y una serie de felicitaciones y preguntas. Vamos a continuar con el programa establecido y volvemos ahorita nuevamente a las preguntas. Hablaste del azúcar y a mí me llama, pues, la atención. ¿Qué es mejor, la azúcar refinada o la azúcar natural? Todos los alimentos van a ser mejores naturales, porque estos nos proporcionan fibra. ¿Qué hace la fibra? Que tengamos más buena digestión, que nos ayuda a digerir mejor los alimentos. Y aparte, esto nos ayuda a tener buena absorción de los nutrientes. La azúcar mascabado, yo la recomiendo en vez del azúcar refinado. Yo recomiendo también los cereales integrales. Recomiendo también el consumo para ayudar a la digestión. El consumo de agua es importante. Y todo lo más natural va a ser la mejor opción. En los alimentos debemos escoger los productos naturales que tengan mejor color, más vivos. Y de preferencia, si se puede consumir más orgánicos. Hay una lista en Estados Unidos que es de 20 alimentos que tienen menos, que están menos, que están menos genéticamente modificados. Y 20 que son, que son más nocivos de la producción de alimentos natural. Los colores influyen mucho. Nuestro plato debe ser un arcoiris de colores, de vegetales. Porque tienen propiedades de antioxidantes que nos ayudan a retardar el efecto de envejecimiento. Nos pueden prevenir de algunas enfermedades. Y esto pues se nota en la piel. Se nota, lo primero que notamos de una persona sana es nuestra piel. Como la semana pasada con la doctora... Estuvimos con la doctora Sara Reyes. Un saludo para la doctora. Y si es cierto, tienes toda la razón. Sí. Entonces esa es la importancia de los alimentos que sean coloridos. En cuestión de los suplementos alimenticios. Los suplementos alimenticios es importante mencionar que la FDA, que es el Food and Drug Administration, no le está autorizado regular los suplementos alimenticios. Pero esto no significa que debamos de abusar de ellos. Ya que pueden perjudicar a nuestra salud. Y si no consultamos a un licenciado de nutrición, puede que tengamos un exceso de vitaminas o minerales. Y esto nos puede causar algunos daños. Algunos suplementos alimenticios nos prometen dar energía rápida. Y esto puede incrementar... Para las personas que tienen afecciones con el corazón, pueden caer... Tener... Ritmos cardíacos rapidísimos. Taquicardia. Taquicardia. Muy bien. Disculpe, doctor. Pueden terminar en el hospital. Hay que tener muchísimo cuidado con los suplementos alimenticios. Yo, en verdad, les recomiendo que consulten a un especialista de la salud, principalmente un nutriólogo, que sepa qué deficiencias tiene un paciente y en qué proporción debe consumir estos suplementos. Ahora, lo que mencionas es muy importante. Yo, pues, en algún momento fui al gimnasio y ahí, pues, se ve que se meten productos a pasto. Y, por ejemplo, ahorita lo que mencionabas, taquicardia, la creatina, uno de los productos que utilizan para aumentar energía, produce taquicardia. Entonces, sí es cierto. Yo creo que todos los gimnasios deberían de tener un nutriólogo ahí para ver los suplementos alimenticios, porque, como dijimos, con igual que las calorías que anuncian y que vienen especificadas, algunas, pues, desgraciadamente no están aquí en México avaladas por la Secretaría de Salud, que en el caso de Estados Unidos es la FDA de Alimentos y Drogas, la Federación. Entonces, este, y muchas veces, pues, hasta yo me ha tocado ver, ¿verdad?, que se ponen suplementos veterinarios, ¿sí?, para caballos, para vacas, para aumentar la masa muscular. Tenemos que saber también, y no sé si quieras mencionar algo sobre que, a partir de los 40 años, pues, tenemos algo llamado sarcopenia. Sarcopenia, muy importante. Empezamos a empezar el músculo, precisamente. ¿Qué nos puedes decir al respecto? Bueno, es muy importante tomar en cuenta que, a partir de los 40 años, se disminuye la masa muscular. Esto que nos puede ocasionar, y cuando seamos adultos mayores, vamos a tener caídas que ponen en riesgo nuestra salud, una fractura de cadera, o muchos riesgos que corre una persona adulto mayor. ¿Cómo se puede evitar esto? Haciendo ejercicio, no es por vanidad. Acuérdense que la nutrición es por salud, no es por vanidad, no es estético. Es por, es una inversión, la nutrición es una inversión para corto y largo plazo. Entonces, se debe de consumir las proteínas adecuadas y hacer, realizar ejercicio constante. O sea, diariamente tenemos que hacer por lo menos 30 minutos al día. A ver, vamos a hacer algo, una cronología de las cosas. Una sana alimentación, ejercicio, un estado de bienestar mental adecuado. Porque hablaste de estrés, ¿verdad? Sí. Ahorita hablaste de estrés y que eso también se refleja por la nutrición. Y a mí también, hablando de estrés, pues implica el estado de ánimo. Y por ejemplo, yo tengo una pregunta un poquito, a mí me encanta el chocolate. Entonces, el chocolate a veces dice que da bienestar, es como una droga o algo. Pero, a veces, no sé, yo pienso que es bueno un poquito comer su chocolatito, qué sé yo. Sí. ¿Verdad? Claro, tiene mucho que ver el tipo de chocolate. Tenemos el chocolate negro, que es el 100% de cacao. Es el más recomendado porque tiene más antioxidantes y más propiedades benéficas para el organismo. Entonces, entre más natural sea, el chocolate va a ser más beneficioso. Y el chocolate tiene un efecto interesante. Algunos alimentos, como puede ser el chocolate negro y el plátano, elevan los niveles de serotonina. Elevan el bienestar y regulan el sueño. O sea, que podemos estar de mejor ánimo si escogemos bien nuestros alimentos. Muy bien. Eso es muy, muy bueno para las personas que, pues, estamos estresados por el tráfico o por los pendientes que tenemos día con día. Saber cómo podernos ayudar con algunos alimentos. Muy bien. Ahora, hablaste también de chocolate. En el caso de los tés y el café, ¿qué nos puedes decir? Bueno, los tés, como todo en la vida, cada persona, cada cuerpo, organismo es diferente. Un té negro no lo puede consumir una persona que tiene padecimientos renales porque le puede ocasionar problemas. Con una persona que padece taquicardia, los productos que tienen cafeína les pueden causar malestar. Entonces, hay que ser muy selectivos en el tipo de té que estamos tomando. Por eso, a las mujeres embarazadas no se les permite el consumo de tés porque pueden ser dañinos para la salud y para el bebé. Sí, me refiero a esto porque, por ejemplo, yo de donde vengo, soy de Veracruz. Allá se toma café mañana, tarde y noche y allá el café para la gente no les produce insomnio. Aunque algunos dicen que la cafeína, pues, obviamente es estimulante. Por ejemplo, un país, Turquía, Inglaterra, que básicamente en lugar de café es el té. Creo que es el té negro, sobre todo el que consumen. Y eso, pues, sí es una situación. Algo que me llama mucho la atención, licenciada, y que me pasen la consulta. A veces me llegan las mamás y me dicen, oiga, le traigo a mi niño de 3 a 6, 5, 6, 7 años. Es que no quiere comer, ¿no? Y yo en mi consultorio tengo un botecito de paletas de leche con cajeta de, no digo la marca. Y lo que primero que hago, le abro la paleta y le se la doy y el niño se la come gustoso. Y le digo, oiga, pues el problema no es de hambre. Yo pienso y considero que vamos a coincidir en esto, que sobre todo como el niño está, su metabolismo y en estado de crecimiento es más elevado. ¿Qué tan bueno, qué tan malo es de que el niño coma, que quieran que los adultos, perdón, quieran que el niño coma en los horarios de ellos? Y a veces no se puede. Yo pienso eso, no sé tú qué nos digas al respecto. Pues el niño naturalmente demanda comida a las horas que él debe de comer. Pero para la introducción de alimentos sí tiene que ser paulatino desde la lactación, que significa la introducción de alimentos. Para que el niño conozca, identifique las texturas, el sabor y pueda nutrirse adecuadamente. Es importante mencionar que si el niño tiene hambre, te va a decir, tengo hambre. Hay veces que pensamos que un niño va a acabarse un plato porque pensamos que eso es lo adecuado. Pero si se fijan, el estómago de un niño es mucho más, proporcionalmente es mucho más pequeño que el de un adulto. Entonces, su capacidad de alimento va a ser menor. Y por lo tanto, hay que tener cuidado con eso de la cantidad de alimento que consume. Sí, fíjate que hay algo bien importante porque yo en lo particular soy una persona que no me gusta o no me gustaba la verdura. Yo le hacía fuchi a la verdura y hasta que fui a un restaurante y nos sirvieron una ensalada bien rica. Y dije, ah, caray, pues qué tiene esto. Creo que también influye, hablando del buen comer, de la higiene, pues también el sabor de la comida. Algunas mamás, yo creo que todas las mamás se preocupan por los hijos de su bienestar, pero a veces dejamos de un lado la comida y que el sazón y el sabor, a lo mejor el gusto del niño no es igual al de nosotros. Y yo creo que ahí le podría variar un poquito y eso haría que el niño comiera las cosas, ¿verdad? No sé tú qué piensas al respecto. Sí, cada niño es diferente y va a tener gustos diferentes por la comida. Y hay que procurar introducírselo de una manera divertida, ya sea con figuritas o, bueno, depende del tiempo, ¿verdad? Porque a veces se tiene tiempo muy limitado para hacer la preparación de los alimentos. Pero sí que no lo vean como un castigo el probar cosas nuevas para que ellos se sientan con la confianza y de probarlo y no juzgarlos al... Para ver, y tienes toda la razón. Yo, al principio aquí en Red Producciones, me invitaron a dar una charla sobre emprendimiento y tocamos el tema de los niños y lo que es la naturaleza humana, ¿va? Entonces yo les comentaba que a un niño de dos años, si le dices no metas los dedos en los enchufes, es lo primero que hace. Y así, o sea, ¿por qué el niño o por qué el otro detalle? Si a un niño le... a veces las mamás batallan porque levantan temprano para la escuela. No, no se le... batallan y trabajan para levantar al niño que vaya a la escuela. Pero si a un niño le dices un sábado, un domingo, oye, va a haber una piñata. Desde las seis de la mañana están levantados. Y siempre lo que yo he dicho y he promulgado, que la escuela la deben de hacer divertida. Yo creo que eso, traspolándolo a la dieta, debería de ser igual. Deberían de incluso, desde niños, desde pequeños, a introducirles los alimentos, enseñarles qué son los alimentos, por qué nos van a beneficiar a nuestro cuerpo. Y eso sería... la educación sería un buen motivante para que los niños tuvieran una mejor nutrición. De hecho, lo platicamos anteriormente, precisamente, en esa misma plática, yo sugeriría y sugerí, digo, a la Secretaría de Educación Pública, que desde la primaria o secundaria debería de haber una materia sobre nutrición, sobre salud y sobre sexualidad, ¿verdad? Que fueran ya una parte importante y de la escoleta que deben de seguir. Así como las ciencias naturales, el español, una materia que incluyera los tres aspectos, ¿verdad? Y que lo diera una persona en este caso, pues, en el caso de nutrición, una licenciada en nutrición, en el caso de la salud, pues, un doctor, una enfermera o enfermero, y en el caso de la sexualidad, pues, alguien también que sepa de sexualidad, hay médicos sexólogos ya, ¿verdad? Sí. Si me lo permites, vamos a leer algunas otras preguntas. Martín Sánchez, excelente programa, licenciada, y gracias por tus saludos. Cielo Azul está viendo el programa. El señor Lupe Ruiz, que siempre nos acompaña también, está viendo el programa. Javier Valerio, que está viendo el programa, una serie de felicitaciones y agradecimientos de que nos estás aclarando dudas tremendas que tenemos, y me incluyo yo también, ¿verdad? Licenciada, ¿qué me puedes hablar sobre los famosos veganos o vegetarianos? ¿Es sano, es bueno, es adecuado? Bueno, pues, nuestro organismo necesita las proteínas también. Entonces, un vegetariano y vegano, se abstiene por su cultura a no ingerir estos alimentos. Pero, lo que no sabemos es, o desconocemos, es que los veganos o los vegetarianos, pueden tener deficiencias importantes de nutrientes, como es las vitaminas, la vitamina B12, el zinc, el calcio, omega 3. Entonces, pueden estar deficientes de todos estos nutrientes, y tener bajas energías. Por ejemplo, en el caso de una deficiencia de hierro, podemos tener la piel pálida. Y esto nos produce bajo rendimiento energético. Entonces, hay que tener mucho cuidado de esas dietas, pues, estilo de comer, si no se está orientado con un profesional de la salud, un licenciado en nutrición. Muy bien. En este caso, es importante lo que acabas de mencionar, porque a veces, no todo lo gordito es sano, y no todo lo flaquito también, ¿verdad? Por darte un ejemplo, hay anemias que se llaman anemias de huachorcor, en el cual, pues, el niño lo ves gordito, pero tiene deficiencia de hierro, como lo acabas de mencionar, ¿verdad? O deficiencias de vitamina B12, B3, omega 3, omega 6, etcétera, etcétera. Y eso nos puede producir muchas cosas. Aquí estamos... Una persona me pregunta, precisamente, Yanidet, me dice que los porcentajes de los macronutrientes o macronutrimientos ¿toma los azúcares junto con los macronutrientes o cómo trabaja eso? No, no entiende muy bien la pregunta, pero no sé si tú me le das. Bueno, pues, los macronutrientes son los carbohidratos, las proteínas y los lípidos. El porcentaje adecuado debe ser 55% de carbohidratos, 15% de proteínas y 30% de lípidos. No sé si le... Quedó contestada la pregunta. Quedó contestada la pregunta, pero esa es la proporción adecuada de... Sandy Tehuitzel de Chulula dice, ¿qué contraindicaciones puede tener una persona que toma medicamentos para bajar de peso? Es importante, como bien lo mencionamos, lo natural es lo mejor. No necesitamos de medicamentos que nos bajen. Nos pueden ayudar a bajar de peso, pero no es lo mejor. Lo natural es lo mejor que pueda haber. Nos va a dar los nutrientes necesarios. Y esos medicamentos pueden hacer que bajemos pronto de peso, pero a cuesta de algunas importantes deficiencias de vitaminas y minerales. Muy bien. Pues el tiempo nos come, licenciada, el Dios que hoy nos termina. Me gustaría que nos dijeras dónde se te puede localizar, tus datos, teléfono, el email. Adelante, doctora. Licenciada, perdón, te digo que ya estoy ya, ya te puse como doctora. Claro que sí. Me ubico en Paseo de las Moras, 5576. Y mi teléfono de celular es 6144... Digo, perdón, 614-247-9641. Y tengo WhatsApp por si gustan mandarme un mensaje y les contesto de cualquier duda que tengan. ¿Otra vez? ¿Me los puedes repetir? Sí, claro que sí. Claro que sí. Es 614-247-9641. ¿La dirección? Paseo de las Moras, 5576. Muy bien. ¿Algo más que desees agregar por último, licenciada? Tengo una página de Facebook. Muy bien. Que es diagonal, Health Coach en inglés, C-U-U, diagonal, y esa es la página de Facebook donde subo importante de información de nutrición que les puede servir. Claro que es muy importante. Pues no me queda más que agradecerte tu presencia y a nuestro teleauditorio nuevamente. Mil gracias por estar con nosotros. Los esperamos la próxima semana y vuelvo a repetir, aquí en Red Producciones, en el Mundo de la Salud con el doctor Everardo Ríos. Importante también que es un foro para ayuda de las personas. En este caso, cuando quiera, necesitan un donador, pérdida de alguna mascota, de una persona, lo podemos transmitir aquí e irlo pasando. Y si no queda más, querido teleauditorio, mil gracias, que pasen buenas noches y un bonito fin de semana. Hasta luego. Gracias. 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 Gracias.